Ángela fue a visitar un museo. Uno le dice, hay museos prácticamente de todo. Y hay un museo de sanitarios. Por decirte, inodoros. Por decirte, bidets. Por decirte, esos adminículos. No voy a seguir. Por ahí no eran adminículos, sino que eran... Bueno, dejemos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver cómo es. Por favor. Vamos a hablar de un amigo. Un artefacto, amigo. Nos acompaña desde hace 160 años y sin él nuestra vida sería un caos. Sí, el inodoro. Se merece un monumento, pero por ahora lo que tiene es un museo. Un museo propio acá en el Palacio de las Aguas Corrientes. Vamos a recorrerlo. El inodoro básicamente nace en Inglaterra. Nace a partir de 1850 y se va perfeccionando hasta llegar en 1870 al inodoro que tenemos hoy, que es el que tiene el agua, que no permiten pasar los olores al ambiente, que tiene un sifón. El inodoro moderno, digamos. Y acá la Argentina llega 15 años después. Desde 1887 cada fabricante estaba obligado a traer aquí su artefacto, su inodoro, sus cañerías, todo lo que tenga que ver con los artefactos y la ingeniería sanitaria de la ciudad. Antes de venderlo tenía que tener el sello de aprobación de esta oficina. Caminar de noche en Buenos Aires era bastante peligroso antes de estas redes de cloacas porque al grito de agua va, la gente de los pisos altos tiraba el contenido de las vacinillas por la ventana y ensuciaba a la gente. Hubo que establecer severas multas. 500 pesos para aguas pesadas y 200 pesos para aguas más tranquilas. ¿Puede ser que Argentina hoy sea el país con más bidet per cápita? Es posible. El bidet nace en el siglo XVIII en Francia y prácticamente nace como un baño de asiento. En 1940 un médico argentino presentó este modelo que reúne bidet e inodoro en un mismo artefacto. El inodoro fue recibiendo los distintos cambios de moda, de costumbres, por ejemplo en la época del pop. Hubo cientos de formas. Es un artefacto que tuvo muchísimos cambios. Y esto, que es un simple depósito de agua para descarga de inodoros, nos está hablando de una frase que hoy, al principio del siglo XXI, algunas mamás, algunas abuelas, le siguen repitiendo a los chicos cuando van al baño. Que tiran la cadena. Que tiran la cadena. La verdad, aprendimos muchísimo y le agradecemos a usted y a través suyo a Isa también por mostrarnos estos inodoros que además son patrimonio de los argentinos. ¡Qué lindo patrimonio! Son nuestros los inodoros, son de todos, los cuida la gente de Aiza. Pero lo que me llama la atención es la secuencia cronológica. En 1850, recién en el 70, 1870, 70 y pico, aparece el sifón. O sea que hasta entonces el inodoro no funcionaba como lo conocemos hoy. Claro. Digamos que tiene todo este sistema que permite lo que no permite y todo. Y podemos hablar claro y pronto. Viste que nos explicaron, lo que toman por la ventana, decían agua va y salía. Y 15 o 20 años, o sea que ya cerca del 1900 recién llega el inodoro a la República Argentina. La pregunta que uno se hace, la fantasía que uno tiene, era hasta entonces, ¿cómo eran las cosas? Pero yo lo he vivido. Así que algún día que estemos en la intimidad del campo, se los voy a contar. Se los voy a contar. No, 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 no.